Siempre empiezan con un tatuaje pequeño pero porque te detuvo tu mamá te ha detenido por ahorita te detuvo si si ya que los días andaban es ya que no es que en eso en eso ha sido maduro porque la mamá tiene tatuaje otro hubiera sido él se hubiera tatuado como dice pey por la vida loca que llevado y porque para él lo puede ver normal porque la mamá anda tatuado que estábamos hablando de los vídeos de esa persona estábamos hablando de lo que hice y sabe algo que describió y apareció otra vez en tu vida el destino ahora volver a poner ahí en la misma cicatriz alex y el corazón como músculos así como julio en el gps aparece ahí paradas cuando va a taco o allá quizás va a ver con él por ahí anda por allá no creo pero queda en el camino queda en el camino como voy a ir a ver a dos bichos a taco hace la parada y una media hora una hora luego te vas para taco y hasta el otro esperándote y además que tiene la ventaja que arribita de jujuta están las pilas que ella pública donde están los nacimientos de agua y ya estuvo yo creo que yo voy a parar ahí en la noche a ver con talla húmeda está bueno es de tener dos en la misma ruta no, pero al de ataco no le he hecho caso y al de Jutla a él no lo he visto ¿de Jutla? no, es que él no está en Jutla o sea, vive ahí pero no está ahí porque trabaja está esperando que regrese y trabaja por muchísimos días está esperando ya que vengan esos días y ahí va a aprovechar la mano que dice que no, que nada que ver, pero sabe muchas cosas mucha información porque me escribió en tiktok, apareció, estaba yo en vivo ahí y sale un Alex, pero yo no sabía que era él al principio porque estaba cambiadito, va un poquito entonces y me puse hola, 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 ¿cómo estás? y yo como cualquier suscriptor le dije hola y me pone, no se acuerda de mí y yo, ah, no, ¿por qué? ¿quién sos? le dije y me dice, ah, soy el albañil de la escuela me dijo, Jesús bendito bueno, bien, ya me voy, feliz tarde y me despedí Nayeli, fue el día que estabas en vivo pero ahí apareció ese día estaba hasta bailando el teléfono le hacías así ah, sí, ahí también estaba yendo el envío pero cuando dijo, soy el albañil de la escuela ahí bailaste lo corté aseguradme yo estaba bailando yo creo que le cortó ¿vos de verdad le crees que le cortó? no, ahí estaba yo viendo el envío también ¿por qué crees que? en vivo, es que yo no estaba en llamada usted vaya pues, ajá, entonces creo que cortó la en vivo rapidito y por eso que trae toda la información ella dijo, me mandó una foto y en tiktok ¿no te podías mandar la foto? yo no dije me mandó una foto y vi una foto dije yo porque ahí sale la foto ah, pues la metió al bebé dijiste primero, una foto que públicaron rápido, eso, pero no lo averiguaste por qué revisaste el perfil si mire la videota él va a decir que tengo interés Ay no, el amor que te tuve ya pasó, donde hubo juego, te da la cara que pone, sinceramente, fíjate, yo me pongo a pensar y le digo, Diosito, de verdad, de verdad líbrame de esto, porque, pues si, peligroso va, no quisiera juntarme yo nuevamente con él, por qué, por qué, por qué, juntarme con él, siento que no, o sea, él no me la, juntarte, te referías a acompañarte con él o verlo, verlo, pero imagínense, no tengo interés en verlo, pues ahí tengamos una cita, te invito a tomar algo, y atacó donde ella le gusta, no, pero es que atacó hasta el otro, y cómo me va a ver ahí compartiendo, ya viéndome en persona, es que mire, le voy a explicar, es que no tiene vergüenza, Escúchame, es que yo no tengo novio, ni el de Ataco no es nada mío, eso lo va a ver nomás, no, no lo veo ni nada, porque tampoco hablamos, va, es que al de Ataco le pasa como al pobre Chuleta, ajá, ajá, no, le voy a explicar, no iba así, y para allá, pero no iba arreglando, no la pueden ver con nadie en Ataco, en butla y encima, porque crees que le dicen la resia pues si aguanta con tres y más si yo no llevo con 5 yo voy a aclarar no pero es que es diferente que esta es una relación y andes así en cambio yo no estoy en una relación así como ustedes son de mentirosos los hombres que estando con mujer para que la gente no piense mal de mitad primero el de atacó este digamos que si se me hace bonito se me hace bonito y porque está guapo no vamos a dar paz si lo voy a ver es por algo va a dar pesito la voy a ver a el por algo lo dice ella no está cholo pues musculoso hace bastante gimnasio así como yo entonces vaya está bonito y está guapo y así pasable pero cuando yo llego ahí yo no me veo con él ni le hablo sino que simplemente o sea si acaso él está por allá él me dice qué onda hola y hasta ahí pero yo voy en mi mundo no me voy a ver con él este nunca le he aceptado una salida tampoco oiga lo que dice guante es que yo no voy a atacó por venir con nadie no quería comer jajaja y el de Jujutla no lo he visto y la casualidad que va a comer solo donde está él ha habido tanto donde comer ahí en atacó yo voy a la cucusa donde Norma voy seguramente ah? está viendo ajá para comer en la cucusa voy donde Norma porque a mi me gusta y no es decir que vas y lo miras por allí pues y no trabaja en Norma supongo lo que pasa es que ahora Tacos está cerrada muchas calles entonces yo el carro lo dejo por la iglesia cerquita de la iglesia y camino y paso cabal allí para el lado de los atoles aquel día fui yo a Tacos y me parqué abajo y después caminé para el parque por el lado este y hice una L mi persona pero yo como me parqué abajo no voy a conveniencia depende a quien quiera ver es la cosa porque si lo dejas por allá donde dice pasa de ida y pasa de regreso él me busca también cuando alguien te gusta vos le vas a pasar si yo me llamo si yo me llamo ah? yo después que él niega abajo pues si que cuesta decirle el bicho va al video de seguro que te cuesta decir no eso lo va a ver pero lo va a ver otro miren dicen que esta picando pasa por la casa jajaja entonces el de Tacos es 0 porque no no ha pasado nada nunca le ha aceptado una salida y está diciendo eso porque el otro se le digan nada no 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 segundo dice tengo la de la salida dice eso envy la le descriptions pueden venir hoy al de Tacos a domingo no importa la hora a las 8 a las 9에게 quien querrá salir con el Ibel, el que me harmγk pero no elas me vendrían interactivo si van a ver el video los invitamos a venir a todos los de la nayeli a los bichos de la nayeli de invitarlos a todos tu ganado el de Ataco, el de Jujutla, el de Opico, el de Sibar pero con todo eso de afuera el de la feria, el bolito que puso con el diablo a chupar el de Opico el de Naranjo ah, el de Naranjo y el de Naranjo ah, si hay uno más al otro es cierto y huyendo nerviosa que lo para y lo mueve yo no sé no quiero que venga pero que venga baja tal vez le dice para que el diablo llegue le dice mirar que no quiere que vayaba el rápido ahora a jugar a jugar